Música Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Quiero sentarme contigo en la guerrita, en la guerrita, en la guerrita Música Música Música